Buenas tardes, amigos de la UNAM San Antonio, los saluda con el gusto de siempre Alfredo Ábalos. Bienvenidos a una presentación más de nuestra agenda académico-cultural en la UNAM San Antonio. A nombre de la ingeniera Paula de Gortani, directora de la sede, les doy la bienvenida. Esta tarde es muy especial. Estamos iniciando una serie de diálogos literarios norte-sur. Y vamos a comenzar esta serie de diálogos, que ya verán ustedes todo lo que tenemos preparado, con la escritora argentina Laura Bertolet, que nos viene a presentar su libro La Belleza Ajena. Yo voy a leer La Semblanza de Laura Bertolet, después La Semblanza de Gabriela Colombo, la escritora que la va a presentar esta tarde. Y después voy a ceder la palabra a las dos para que tengan esta conversación. alrededor de La Belleza Ajena. La Belleza Ajena, decía yo ya, es el libro más reciente de Laura Bertolet. Y bueno, cuesta trabajo creer que es un libro debut, que es una antología debut, aunque ella ya había publicado en solitario. Esta es su primera colección y está disponible en Estados Unidos también, ya en formato Kindle. Por ahí en los comentarios les voy a dejar el link en donde pueden bajar el libro en Kindle. Y bueno, yo tengo un par de comentarios que dejaré al final. Solo quiero decir que Laura es una compañera de clase del programa de maestría en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Así es como he conocido a Laura y a su trabajo. Bueno, sin más, Laura Bertolet nació en Buenos Aires, Argentina. Es escritora y contadora pública. Completó la formación de escritura narrativa en Casaletras y el posgrado de escritura, creatividad humana y comunicación de Flasco. Actualmente, como ya les decía, cursa el máster online de escritura creativa en la Universidad de Texas en El Paso. Formó parte de varios talleres literarios también. Sus cuentos Sala de Espera y Afuera fueron publicados en la revista literaria La Balandra. Participó del proyecto Audio Cuentos de la nueva narrativa argentina de una brecha. Escribe reseñas literarias y realiza ediciones de textos para distintas entidades. En 2020 publicó este libro que nos presenta hoy, La Belleza Ajena, bajo el sello de editorial Indómita Luz. Bienvenida, Laura. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y, bueno, un placer estar acá. Estupendo. Vamos a presentar ahora a Gabriela Colombo, que se encargará de llevar la conversación esta tarde. Gabriela Colombo nació también en Buenos Aires, Argentina. Es escritora, guionista y licenciada en Administración de Empresas. Estudió marketing en la Universidad de Berkeley, California. En 2006 se mudó a Brasil y comenzó a escribir cuentos. Forma parte del grupo literario, perdón por mi portugués, Marcelino Duouro, de Sao Pablo. En su relato, Vuelo Nupcial, obtuvo el segundo lugar en el Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Lainez, en 2016. Es autora del libro Experimento Marciano, de la editorial Modesto Rimba. Coordina clubes de lectura desde 2008 y colabora con la Fundación La Balandra. Entonces, yo quiero ceder la palabra a Gabriela Colombo, darle la bienvenida a las dos y que empecemos estos diálogos literarios norte-sur con la belleza ajena. Adelante, Gabriela Colombo. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta charla. Y a la universidad y a las letras en la frontera por generar este espacio. Con Laura nos conocimos hace seis años en el taller literario de la autora Alejandra Laurencich. Recuerdo que sus textos, por lo general, necesitaban poca corrección. Eran perturbadores, raros. Había belleza y al mismo tiempo dolor, como un grito detrás de cada historia. La prosa de Laura es contundente y cristalina. Escribe con frases cortas y en pocas páginas. Crea mundos inquietantes, distópicos, muy cercanos a nuestra realidad. La maternidad, los cuerpos, los mandatos, lo femenino, son algunos de los temas que aborda. Cada libro publicado encierra mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia. Más aún en estos tiempos de pandemia y de crisis económica. Yo tuve la suerte de ser testigo del nacimiento de muchos de estos cuentos. Por eso para mí es una felicidad estar reunida con ustedes para presentarles La belleza ajena. Este primer gran libro de Laura Bertolet. Gracias, Laura. Un poco como para que la conozcan, voy a hacerles algunas preguntas sobre el oficio de escribir. Quería saber, Laura, si escribías desde siempre, desde chica. ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, a ver, la literatura es algo que siempre ha estado presente en mi vida desde muy chica. Obviamente, al principio, a través de la lectura. Mi papá era un gran lector, entonces siempre tuve a mano una biblioteca a la cual recurrir. Y bueno, a partir de ahí empezó como mi interés de chica. Escribí algunos cuentos. Luego tuve una etapa adolescente más poética. Con todo el bagaje que implica la adolescencia, la tragedia, el drama. Bueno, un montón de cuestiones así. Luego interrumpí un tiempo la escritura, porque estudié economía, estudié otra cosa, trabajé la vida misma. Y en algún momento volví a encontrar el rumbo y atrapar este interés y esta pasión por la literatura y por la escritura que me acompaña. O sea que desde siempre. ¿Se dice alguna rutina? ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Sos disciplinada? No, no. Tengo momentos... Soy bastante desordenada. De hecho, se me ocurren ideas en momentos insólitos. Y a veces termino escribiendo, no sé, tal vez una nota en el celular o algo así muy pequeño que después es el germen de algo que puede ser un cuento. A futuro. Me gusta más escribir durante la mañana, porque tengo una hija pequeña y en la mañana estoy sola. Entonces es como que más allá de la disciplina para escribir, necesito cierto clima. Estar en silencio, tranquila. Me gusta mucho leer en voz alta mientras escribo, entonces también para eso la soledad ayuda bastante. Y voy intentando encontrar los espacios y como todo el mundo, tratando de que esto conviva con la vida cotidiana. Sí, con la maternidad, con todo. Quería preguntarte, ¿qué representa la literatura para vos? Para mí la literatura es algo importante. Es una forma de sacar hacia afuera cosas que suceden dentro de mi cabeza o cosas que incluso me perturban a mí. Y esto de trascender el límite de mi cuerpo, de mi mente, y esa percepción que tal vez yo tengo del mundo, o de ciertos conflictos, o de situaciones, o cosas que me interesan, o experiencias previas, sacarlas y exponerlas de forma que incluso otra persona pueda evaluar o opinar al respecto, o ver si logro conmover o qué provoca en otro eso que sucede dentro de mi cabeza. Para mí es una forma de expresión puramente, y una necesidad, ya te digo, de sacar estos temas que por ahí a mí me generan una inquietud. Claro. Si te parece bien vamos a entrar al libro, no sé si los que nos están acompañando vieron la hermosa tapa de la belleza ajena. Es una obra del artista plástico Horacio Petre, y quería preguntarte si la diseñó específicamente para el libro, porque la verdad es que no puede combinar mejor con la temática de los cuentos, o si, bueno, ¿cómo fue que surgió esta etapa? Sí, bueno, la verdad que el armado del libro siempre es un tema aparte, ¿no? De la escritura también, esto de lograr un objeto donde se traslade lo que uno quiere decir desde un simple golpe de vista, ¿no? El escribir es ese frente, esa portada que, bueno, tiene que definir este universo y presentarlo. Y me pasó que esta ilustración yo la vi en las redes de este artista, de Horacio Petre, y me pareció perfecta para el mundo que yo había escrito en estos cuentos. La verdad que no es un solo universo en el que se plantean estos cuentos, sino que son varios universos. Pero esta mujer tiene la mayoría de los ingredientes que después van a estar en los cuentos. No sé, el cuerpo puramente de la mujer, esto de la máscara por una cierta contaminación ambiental que pueda haber, o incluso cubrirse o resguardarse de algo, el vallado que tiene delante. Su desnudez. No sé, su desnudez, claro. Esto de... Los colores. Una mujer cualquiera en un mundo cualquiera, y sin embargo está en un universo ligeramente distópico. Sí, no, no, es impresionante. Sí, entonces me pareció muy adecuada, y bueno, lo contacté, y bueno, él aceptó que usara su ilustración para la tapa del libro. Y bueno, yo no puedo estar más que feliz por eso, porque realmente creo que cerró el objeto literario resultante de todo este proceso como algo que a mí me atrae y era lo que yo quería. Sí, no, no, sí. A mí me pareció lo mismo, y ni conocía la historia. Apenas tuve el libro en las manos, dije, ¿de dónde habrá surgido esta imagen? Voy a aprovechar para leer la contratapa del libro, que fue escrita por una autora talentosísima argentina, que se llama Fernanda García Lau, que dice lo siguiente. Laura Bertolet ha imaginado 14 mundos en los que el alma está en riesgo, 14 cuentos en los que el desarrollo tecnológico ha sustituido la capacidad de concebir y de pensar por un desvío programado al que hay que acomodarse. La belleza es ajena. No solo porque resulta inapresable, ha quedado reducida a una pose que olvidó su sentido. La naturaleza, un mal recuerdo, brilla de un modo mentiroso. Quedan seres o artefactos que cortan el deseo al ras, seccionan y sustituyen a los cuerpos, en bases vacíos o en tránsito de ahuecarse, por acciones automáticas. Si hay madres, están detrás de un cristal, indefinidas, distanciadas de su función. Gestar es un trámite. Los objetos del pasado y la memoria, puro residuo descartable. Si hubo amor, quedó su mueca. 14 cuentos en los que asistimos a las esquirlas que ha dejado el progreso, donde la distopía se ha vuelto doméstica. Una síntesis del horror contada sin asombro ni crueldad. El horror no necesita. Quería preguntarte, contundente, ¿no, Fernanda? Como siempre. ¿Cómo fue el proceso creativo de la belleza ajena? ¿Cuál fue el germen? ¿Cómo nació? Sí. Primero quería hacer un comentario sobre esa contratapa, porque realmente tengo una admiración profunda por Fernanda, y es un lujo para mí también que ella haya escrito este texto. La composición del libro, la verdad que tuvo varias etapas. Primero, por supuesto, está la etapa de la escritura, de los cuentos, que no fueron todos juntos. De hecho, hay varios cuentos que tienen unos cuantos años, y los fui trabajando, hubo distintas versiones. Yo tengo por ahí una forma de escribir donde hay una primera versión que es muy experimental, y después el trabajo serio de escritura para mí arranca luego de ese primer borrador, que es con la edición y la corrección, donde suceden muchas cosas, porque es como que soy bastante impiadosa con el texto, entonces corto, cambio de lugar, párrafos, a veces los cuentos terminan empezando por un lugar por el que no estaba planificado, los narradores cambian de género, cambio los puntos de vista, un montón de cuestiones que suceden, que van haciendo que estos textos, por ahí estos textos iniciales, tengan sucesivas versiones, hasta llegar a una que, bueno, ya es como, no tengo nada más que hacerle, o todo lo que le hagan no va a modificar la esencia de esta historia, y entonces, bueno, puede haber algún cambio, algún detalle estilístico, quizás. Eso se nota mucho en todos tus relatos, en todos tus cuentos, porque son súper prolijos, minuciosos, van con muy pocas palabras, mostrás mundos, la forma de adjetivar que tenés, la forma de puntuar también. Yo creo que eso también es un poco una exigencia de la brevedad de los textos, son cuentos, pero son cuentos muy breves, entonces, en esa síntesis de palabras, uno tiene que ser preciso, y tiene que encontrar la palabra adecuada. En cuentos de tres, cuatro páginas, no me puedo tomar la libertad de tener un párrafo que no diga nada, o que no siga la dirección hacia ese desenlace, o hacia eso que el cuento quiere contar. Tal vez cuando uno escribe textos más largos, novelas, o incluso en ensayos, donde uno da su opinión personal, y ese tipo de cuestiones, se puede como divagar un poco más, y desviarse de ese objetivo concreto, pero en el caso de textos cortos, yo creo que no, que hay que buscar esa precisión, y después, bueno, todo tiene que ir encajando, una vez que uno encuentra la voz, y encuentra el tono, y después buscar esa adjetivación precisa, es algo que a mí me interesa, y que yo lo hago como en un proceso muy consciente. Pero después, una vez que están esos textos, viene toda otra decisión, de qué quiero que sea este objeto, cómo quiero que funcione ese conjunto, porque a mí me interesaba, y es algo que dice Fernanda, en la contratapa, esto de la distopía doméstica, porque no es una distopía completamente distópica, con el perdón de la redundancia, porque no son mundos completamente distópicos, devastados y demás, algunos sí, pero en el conjunto, hay una cercanía con la realidad. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que esta distopía no fuera tan cercana quizás a la ciencia ficción, sino más cercana a la realidad, o a lo extraño? Y por eso hay algunos cuentos, que tal vez no son tan raros, o extraños, o distópicos como los demás, sino que son más bien de, son dos o tres nada más, de un corte más real, o de un tono más realista, pero también son los que hacen ese anclaje en la realidad, y hacen que lo extraño no se separe de lo cotidiano. Entonces, hay todo un trabajo, y una decisión, un lugar en el que está, y funcione en el conjunto, de la manera en la que tiene que funcionar. Sí, que funciona muy bien, ya te digo. Se corta un poquito, yo no sé si me estoy cortando yo, vos me ve bien a mí todo el tiempo. Yo te veo bien. Ah, bueno, yo igual desconecté el wifi de mi teléfono, por las dudas. Puede ser lo mismo por si es eso. Sí, no lo sabés. Si te parece bien, bueno, te quería preguntar por último, cómo fue el proceso de edición y armado del libro, ya un poquito me lo estuviste contando, pero si te llevó mucho tiempo, si descartaste muchos cuentos, sobre todo esto que yo decía al principio, publicar, tu libro fue publicado en la pandemia, en plena crisis económica, hay muchos obstáculos que hubo que sortear, me imagino. Sí, sí, hay algunos cuentos que descarté, igualmente, a pesar de ser un libro corto, en extensión, en cantidad de páginas, son 14 cuentos, que es un montón, en definitiva, porque cómo hacer para que 14 cuentos dialoguen entre sí, por eso te digo, hay un trabajo como muy consciente detrás, y tratando de ver dónde ubicar cada uno, y cómo llevar este tono, que yo quería que tuviera el objeto resultante del proceso, si por supuesto que hay algunos que quedaron afuera, en general son cuentos que tal vez tienen un tono también más realista, algunos más realistas y otros más vinculados al cuento extraño, y no tanto a esto de lo distópico, extraño me refiero, más absurdo, más raro, no está la cosa de la distopía del mundo devastado, o de lo negativo, digamos, del lado B, de ciertos temas que, bueno, que a mí por ahí me interesaba, me interesaba exponer. Claro, yo no sé del público que nos está escuchando cuántos habrán leído La Belleza Ajena, te propongo, si estás de acuerdo, que leamos un cuento breve, uno que a mí me gusta mucho, la pose correcta, si te parece bien, y a partir de ahí tengo algunas preguntas para hacerte, pero para que la gente pueda ver el tono, el ritmo, en tu propia voz, ¿no? Perfecto, sí. La pose correcta. Faltan 15 minutos para que las puertas se abran y ya está todo listo. En la antesala hay una mesa con café y algunas masas debajo del cartel en el que se lee Feria de Vida. Después de revisar que la ropa interior esté bien puesta, les pido a las chicas que caminen detrás de mí. A las más nuevas les tiemblan las piernas y tiran los brazos hacia adelante para tocarse entre ellas como si fueran a perder el equilibrio. Cuando llegamos al salón principal, cada una entra en su vitrina. Se acomodan en silencio detrás de los cristales. Cierro cada ubicación. Me detengo ante las dos últimas. La mujer de la derecha a la que llamo confianza sabe lo que hace. Puedo verle la línea apenas marcada de la cicatriz. No mira a los ojos. Expone el abdomen plano inclinando el cuerpo un poco hacia adelante. La mano que apoya en la curva de la cintura hace suponer que sostiene un gran vientre. No lo tiene pero se puede intuir exactamente cómo sería si lo tuviera. La de la izquierda es nueva. Tiene los ojos dilatados como un animal al que encandila la luz. Aún no le encuentro un nombre. Tal vez tendría que dejar de lado las virtudes que me gusta utilizar y llamarla ciervo, dócil en la espesura del bosque, peligroso ante los faros de un auto. Doy la señal y los clientes entran. Las parejas caminan sobre la alfombra azul alrededor de las vitrinas. Nosotras esperamos en los costados sin intervenir. Hoy huele a naranjas. Las imagino maduras de un gusto apenas amargo. Los adornos de las paredes son del mismo tono. Desde el lado opuesto de la sala otra cuidadora me señala a ciervo. Los clientes siguen de largo sin mirarla. Me paro frente a su vitrina. Ella tiembla, transpira. Tiene un latido mínimo debajo del ojo izquierdo y un nerviosismo en las manos que intenta disimular con una nueva pose. Pero no puede engañarme. Pulso el control y una tela negra cae sobre la vitrina. Entro. Meto la mano en mi bolsillo. Toco la jeringa. Ella entrelaza los dedos como pidiendo que la libere. Le hago un gesto de silencio. Ciervo quiere salir. En su mirada se acumula la fuerza necesaria para romper el vidrio. Saco las llaves y se las muestro. Se calma. Contra el fondo oscuro sus ojos se dilatan aún más. Hay algo melancólico en ella. No está preparada. El problema son las nuevas gestantes. Siempre lo digo. Es preferible trabajar con las que ya parieron. Todo se aprende. Tomo a ciervo de la mano y en su boca se insinúa el alivio. Confía en mí. Pienso en cómo me hubiera gustado tener un útero viable como ella. No uno como el mío. La miró a los ojos. Ya respira más calmada. Entonces en un movimiento rápido entrenado le clavo la jeringa en el brazo. Ciervo quiere gritar pero no puede. Se va quedando quieta. La parálisis empieza en la garganta y después sigue en el pecho. Le baja por la cintura pasa por las piernas llega a los pies se ramifica por su boca y las líneas de la frente. Antes de que se quede rígida del todo la acomodo en la pose correcta. Salgo y cierro la puerta de atrás de la vitrina. Oprimo el botón. La tela se levanta. Nada se ha interrumpido. Vuelvo a mi lugar. La alfombra azul es como un río que trae las esperanzas y los sueños de una pareja joven. se detienen frente a ciervo sonríen ante su expresión radiante la habana el espíritu. Feria de vida. Feria de vida. En los cuentos hay muchas mujeres contenidas en estos cuentos supervisadas esclavas que quisieran salirse del control o de algún manual de instrucciones. Algunas lo logran. Hay un párrafo hermoso muy potente del libro que les voy a leer porque de cierta forma enlaza o atraviesa todos los cuentos. Es muy breve y dice así Pero lo que no saben y nunca van a saber es que entre mis palabras hubo también algunas de furia las alimenté sin que se dieran cuenta van a germinar lo sé y van a crecer en la mente de mi hijo porque una madre también puede ser un arma. Parece que como si la autora misma estuviera hablando ¿no? En este caso una de las características que más me llama la atención la autora está siempre hablando de tu escritura es el tratamiento que le das a los cuerpos como objetos la comercialización del todo por el todo ¿no? Vientres órganos eternidad ¿cómo se fueron gestando todos estos estos temas? ¿no? ¿cómo los fuiste enlazando? hay muchos cuerpos que se vacían ¿no? úteros que les pasan cosas el cuerpo el cuerpo de la mujer siempre está presente en mis cuentos y tiene que ver con temas que a mí me inquietan o me conmueven o me preocupan de alguna manera temas que quizá tienen un poco que ver con el feminismo y con el uso político que se hace de los cuerpos de las mujeres y esto de pensar ¿hasta dónde serías capaz de llegar? ¿no? ¿qué serías capaz de hacer? ¿o qué serían capaz de hacer por no sé dominar someter conseguir esos cuerpos y y mantener un cierto status quo porque también me parece que que se habla sin decirlo directamente ¿no? pero hay un sistema y hay una una forma en la que estos cuerpos son funcionales al sistema entonces ¿hasta dónde sos capaz de seguir para que ese sistema siga funcionando? ¿para que ese engranaje siga estando en el lugar en el que está? y son preguntas que yo me hago que tal vez digo estos cuentos no son la respuesta a nada ni tienen un objetivo de contestar ninguna cosa pero digo son preguntas que yo me hago y que tal vez los cuestionamientos salen de esta forma más literaria sin perder el rasgo político por decirlo de alguna manera ¿no? por la vigencia por el mundo en el que estamos y por esto de que uno no puede ser ajeno a su tiempo y a su contexto no por supuesto pero eso está clarísimo en todo el libro desde comienzo hasta el final y en este cuento que acabas de leer ¿no? la pose correcta el ciervo dócil era el nombre también en este cuento a mí me ha resultado de la pose hay una forma de ser mujer y esclava al mismo tiempo una comercialización sobre su cuerpo que se da en la actualidad de mil maneras pero bueno igual está esta mujer que es la voz narradora que un poco está despojada del lugar de la víctima digamos porque ella está del otro lado y tiene esta mirada quizá cruel de la situación y la naturalización del horror un poco porque se está contando una historia donde estas mujeres son ofrecidas para gestar un hijo de alguien como si fueran mercancías como si fueran objetos tal cual como vos lo dijiste recién y ese río azul esta mujer lo tiene muy muy naturalizado ¿no? como si si no le son funcionales a su tarea o no le facilitan su tarea porque son nuevas porque no saben o porque cuestionan alguna cosa ya como que la corren un poco de su eje ¿no? y tiene que aplicar estos métodos un tanto siniestros hay una parte en la que la propia cuidadora envidia a la primera que se llama confianza ¿no? claro si yo tuviera un útero como ella dice no lo tiene sin embargo cumple esa función ¿no? como que ella también está como encadenada a ese a ese deber ser o de reproducirse por eso te lo asociaba con el tema de los límites porque esto de decir ¿hasta dónde serías capaz de llegar? bueno eso uno se lo pregunta con tanta gente que nos rodea ¿no? ¿qué transformación? ¿hasta dónde vas a someter tu cuerpo para ser aceptado ¿no? dentro de los cárones de qué de quién que los impuso quién ¿no? bueno Alfredo está no sé si hay una pregunta al respecto de este libro La pose correcta nos pregunta Dolores Gloria de Austin, Texas dice que le gusta mucho el título La pose correcta le parece que rompe esquemas y se pregunta si esa era tu finalidad llamar a un cuento como este La pose correcta y un poco sí un poco sí porque tiene que ver con esta mirada cruel de esta cuidadora de encontrar esa pose porque la pose correcta en realidad es como la postura que adquieren estas mujeres que son aptas para gestar un hijo ¿no? de alguien que no quiere no puede o lo que sea y y sí es una ironía digo no es correcta quizá la palabra ¿no? es correcta en este universo en este mundo donde esta esta situación sucede y y para que funcione ese sistema este engranaje tiene que estar en esa posición específicamente ¿no? y lucir su predisposición pero pero bueno no es correcta en el sentido de la de la palabra de algo que yo creo que es correcto sino que sí es correcta en este mundo que que obviamente no es un mundo agradable claro hay un comentario también sobre el cuento que dice me recuerdo las vitrinas de donde están esas mujeres me recordaron a los escaparates de Amsterdam luego vi que no era así el giro ese extraño insólito sí bueno es que en realidad en la primera parte hay como un juego con eso porque porque parece que se estuviera hablando de de prostitución y en realidad es y no es ¿no? porque también estamos estamos vendiendo un cuerpo de esta forma entonces sí sí puede haber un juego con eso y y bueno es intencional hay que echarle la culpa a la autora sí y además si si cuando lean el libro completo ¿no? también es muy interesante en el inicio cuando leíste ¿no? la mujer de la derecha la que llamo confianza sabe lo que hace puedo verle la línea apenas marcada de la cicatriz ¿no? porque todo el tiempo estas mujeres están como disimulando y poniéndose en la pose para que no se vea ninguna imperfección ¿no? todo está como arreglado de cierta forma para que se pueda producir bueno el resultado querido la venta del vientre ¿no? y es inevitable perdón que me meta aquí es inevitable pensar en The Hands Made Tale ¿sabes? en la que está narrando pareciera una de las tías ¿no? una de las con Liria o alguien así que tiene ese control sobre las chicas y bueno que también el tema de Margaret Atwood en este libro es la maternidad ¿no? la maternidad forzada la maternidad es el guiño el guiño que se hace bueno no puede dejar uno de verlo y es fascinante fascinante que nos recuerde a una obra de ese tamaño Laura por Dios gracias sí es un honor el comentario es un honor aparte soy como muy admiradora de Atwood y bueno sí 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 es un honor para mí pero bueno por supuesto que es un tema que que conmueve y que y que inquieta también y es un es un tema vigente ¿no? y actual estamos todos muy atravesados por todo este tema de la igualdad de género nosotros acá en la Argentina bueno creo que ya se ha multiplicado por todo el mundo ¿no? ni una menos nuestras marchas son temas que nos atraviesan hace años esta lucha tengo otra pregunta o no sé si hay alguna otra pregunta Alfredo adelante adelante tanto en el cuento retrato o en Lotus está muy marcado el tema de la imagen la belleza lo que se paga para revertir el envejecimiento quería preguntarte cómo surgió el título del libro que también es el título de uno de los cuentos y te propongo que que hablemos sobre esta forma de trabajar la belleza una belleza un tanto horrorosa la belleza del horror un poco el título del libro la verdad que en su momento bueno yo ya tenía los cuentos que iban a componer este libro y barajé varias opciones pero ninguna terminaba de como de encerrar un concepto que atravesara la totalidad de los cuentos entonces porque también en algún momento barajé el peligro menor que es el título de que vos leíste recién un párrafo que es el último cuento del libro perdón pero me parecía que no terminaba de cerrar una idea compacta en cambio la belleza ajena sí porque dice mucho claro es algo simple pero pero dice mucho porque ajena porque es de otro porque es inalcanzable porque porque nunca la voy a lograr tener porque tiene que ver con el mandato porque qué es ser bello y para quién para quién para qué esto de hasta dónde llegarías por esa belleza y también un poco ajena referida a lo extraño de la belleza a veces también por eso el libro tiene un epígrafe al al inicio que es una frase de Baudelaire que dice lo bello siempre es raro y a mí me llamó mucho la atención y después continúa diciendo para que la quiero leer tal cual para no equivocarme lo que no es ligeramente deforme presenta un aspecto inservible entonces como esto esto de que la perfección es inútil en algún punto y es aburrida no sé no sé si existe lo perfecto y además no entonces cómo es esta belleza siempre tiene algo raro siempre tiene algo corrido de lugar siempre tiene algo que se desequilibra como buscar ese otro lado y esa esa otra función de la belleza perfecto no sé si querés que lo lea yo o si tenés ganas de leer vos los primeros párrafos del cuento afuera para que los que nos están acompañando entiendan un poquito qué es lo que voy a comentar después bueno lo lees vos o yo dale yo lo leo aclaro que afuera es el primer es el primer cuento del del libro o sea que empieza el libro empieza de esta forma afuera la tarde que se llevaron a mamá pedimos que nos trasladaran con ella pero no lo hicieron sellaron la casa la cubrieron con un plástico opaco y a nosotros nos dejaron adentro somos cinco Cora es la mayor y yo le sigo en edad estamos aislados con ropa cómoda y objetos familiares limpios al punto de que los chicos no tienen nada bajo las uñas y nuestras pieles empiezan a ser traslúcidas afuera el aire no es aire y la tierra solo sirve para la siembra ya no hay animales ni bosque ni pájaros los que trabajan en el campo usan trajes especiales que los protegen nosotros nosotros no tenemos cada vez que termina la cosecha y ya todo fue levantado vienen a vernos adhieren el túnel a la puerta de entrada remueven la faja que no nos animamos a cruzar nos dejan unas bolsas herméticas con alimentos y otros productos no nos hablan no nos tocan sin guantes apenas miran cuando nos hacen poner en fila para registrar los datos extraer la sangre y la muestra de piel después sellan todo y se van sin decir nada pero no importa aprendimos a reconocer lo que nos pasa en el cuerpo y yo me quedo pensando quién se va a morir primero bueno así comienza el libro sí y este cuento sí es es bastante distópico quizá más que el resto tiene tiene ya esta atmósfera del mundo no destruido pero pero en plan de destruirse totalmente lo que yo te quería comentar es que tanto en afuera como en los cuentos aniversario y en el peligro menor que es el cuento que cierra el libro hay distintas situaciones de aislamiento este libro fue publicado distribuido en Argentina en el 2020 sé que en Estados Unidos no sufrieron el terrible confinamiento que sufrimos acá en Argentina nosotros estuvimos muchos meses encerrados sin salir a la calle prácticamente para movernos en auto teníamos que pedirle un permiso al gobierno para ir a cerca 14 kilómetros a visitar una tía por ejemplo entonces fue como tremendo porque pensamos que iba a ser un mes y de repente cuántos meses fueron no sé como 7 meses 8 meses fue una pesadilla que vivimos sí entonces me imagino los comentarios que habrás recibido con la publicación y con la distribución del libro hubo algo premonitorio en esta del confinamiento después de tantos confinamientos vos sabés que es curioso porque ese cuento yo lo empecé a escribir en el 2014 o sea no teníamos ni idea de que iba a venir una pandemia ni que todo esto iba a suceder ni que se iba a dar el confinamiento el encierro nada nada por el estilo o sea no venía por ahí tampoco la historia pero sí me pasó de que justo a los dos meses más o menos de que empezó la pandemia este cuento lo leyeron en un club de lectura de bueno de una revista literaria conocida de acá de Argentina y claro la gente entraba a comentar y decían esto es tal cual lo que estamos viviendo qué sensación de asfixia esto de estar encerrado y leer un cuento sobre el encierro cómo resuena cómo va replicando en los demás la situación y lo que uno y lo que uno escribe digo yo cuando escribí este texto para mí el encierro era importante por supuesto pero no era lo esencial del del cuento sino era esto reflejar esto de la explotación del medio ambiente de esto de cómo el ser humano explota la tierra y va hasta las últimas consecuencias hasta el hecho de agotarla y cómo viene ese efecto rebote la lectura en el momento claro cómo viene un libro cuando lo lees a los 15 años y lo lees a los 50 un clásico otro entendimiento y también el ambiente en el lugar donde lo estás leyendo el tema del encierro sí resonó resonó muy fuerte en este y en el otro cuento también en el que están estas madres que están encerradas con un hijo confinadas y que no se pueden hablar bueno tengo dos preguntitas más Alfredo ya estamos que veo que es la hora la supervivencia es un espejismo dice el cuento decís en el cuento ofrenda en Roma se crean fertilizantes para el crecimiento acelerado de las plantas en los campos Roma es el título de otro cuento hay hambruna incendios persecuciones estos mundos distópicos generan horror hay elementos extraños y también perversidad en muchas situaciones después de leerte uno queda reflexionando sobre esto que justo acabas de comentar la contaminación ambiental el trato que le estamos haciendo los desastres ecológicos el ecocidio que se está nombrando tanto últimamente y el rumbo que va tomando la humanidad porque tal vez uno en la pandemia pensó bueno esto va a cambiar y tal vez ahora que estamos todos afuera pensamos que no está cambiando tanto debemos hacer lo mismo de siempre socorro ¿cómo ves el presente o el futuro cercano? Laura ¿vos tenés cierto optimismo? me encantaría decirte que sí la verdad es que me encantaría decirte que sí pero pero no no a ver veo que que se están dando cambios en un montón de cuestiones y que estamos siendo al menos algunos de nosotros o espero que seamos muchos ¿no? conscientes de muchos temas que generan daño no solo en el planeta sino en la misma especie en las personas pero creo que son como pequeñas gotitas ¿no? y que el cambio grande lleva demasiado tiempo y bueno no sé si lo veremos quizá mi hija si tiene suerte lo vea pero apostemos a las generaciones jóvenes pero claro pero no si es que les dejamos algo si es que les dejamos algo de planeta no sabemos todavía pero 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 sí o sea me pasa esto que creo que hay temas que nos inquietan y que tal vez desde nuestro pequeño lugar podemos hacer algo para para modificarlos pero pero también me genera desesperanza porque siento que no que no que no que no alcanza ¿no? y que no y que no va a alcanzar al menos en el corto plazo no sé me encantaría ser optimista la verdad pero no lo soy bueno sí muchos compartimos esa forma de ver el mundo Lau me imagino que todo el mundo te dirá hará asociaciones con tus cuentos y Black Mirror porque realmente la serie ¿no? es impresionante yo primero vi la serie después te leí dije bueno hay todas esas extrañezas y esos mundos tienen cierta similitud ¿no? sí bueno es como en cierta forma cuando uno roza temas distópicos siempre hay una cuestión en común o similitudes qué sé yo pienso justo se me cruza ahora no sé la carretera de Macarty ¿no? y ese mundo devastado con estas personas que van no se sabe dónde con ese carrito de supermercado y lo hemos visto en el cine y lo hemos visto en las series y bueno sí pero porque también volviendo a lo que decíamos antes es como desde desde lo artístico hay como una cierta intuición de de lo que somos capaces de hacer ¿no? y en en qué podemos convertir el mundo qué sé yo yo pienso que el mundo o sea que que uno inventa de ciertas cosas en la ficción y es capaz de generar mundos distintos imaginarios y demás pero es difícil despegarse de la realidad el mundo la realidad el presente tiene cosas horribles realmente horribles y y son reales no son imaginarias y las vemos entonces todos estos mundos que creamos son son posibilidades por lo menos para mí ¿no? yo creo que que son posibilidades de verdad y bastante cercanas socorro algunas no sé Alfredo si vos querés hacer alguna pregunta o algún comentario bueno sí quiero darte algunos saludos decirte de dónde nos están viendo quienes nos acompañan por aquí ahorita en vivo hay un grupo de escritores por aquí está Dolores Gloria está Zoraida Serrano está Karine Cortés Norberto Flores y a todos ellos pues gracias por acompañarnos saludos se me esconden luego los comentarios en esta sección pero has estado muy acompañada y hemos estado muy entretenidos con tu conversación con tu inteligencia con la inteligencia de las dos y estas estos temas tan enormes ¿no? que nos competen a todos y que como bien decías tú Laura son demasiado grandes y tenemos tan poco tiempo que tal vez no nos alcanza el tiempo ¿no? para para encontrar solución sin embargo a través de de tus cuentos de esta literatura puede servir para para la reflexión sí para espantarnos un poquito pero también nos gusta espantarnos de pronto ¿no? nos encantan las historias que nos espantan y en tu caso bueno bien lo decía Gabriela a mí me recordaban estos escenarios de Black Mirror ¿no? en donde todo parece tan conocido tan familiar y es la trampa nos establecen en un mundo muy conocido y empezamos a ver pequeños cambiecitos pequeños giros hasta que llega ese giro mayor y nos damos cuenta que algo está ocurriendo algo insólito algo extraño algo hasta terrorífico ¿no? eso me parece genial me parece que es una escritora muy madura que sabe como valga la palabra manipularnos en meternos a la historia jalarnos ponernos ahí y de pronto ya estamos en ese escenario a donde no pensamos que llegaríamos ¿no? porque no sabíamos que íbamos ¿no? es una especie de we're not in Kansas anymore así que eso es un gran acierto de este libro a mí me tiene encantado la belleza ajena ya tú nos mencionaste un poco del título de la belleza del horror y demás yo encuentro ciertos temas pero a mí me gustaría que tú me dijeras cuáles crees tú que son los temas de la belleza ajena bueno para mí los temas de la belleza ajena tienen que ver con un poco todo lo que hablábamos antes ¿no? con el el cuerpo el cuerpo de las mujeres los mandatos los los mandatos no no me refiero solamente a los mandatos de género digo los mandatos en general esto de ser joven ser bello funcionar como el mundo quiere que funciones y hasta dónde serías capaz de sostenerlo también me interesan y creo que están bastante expuestos en el libro los vínculos y cómo funcionan los vínculos en contextos extremos quizá o en contextos distópicos o no tan favorables ¿no? y y cómo juegan esas esas relaciones humanas porque en definitiva es eso lo que nos bueno o a mí por lo menos lo que me importa no sé hay un cuento por ejemplo que de dos mujeres donde hay una una relación entre ellas y hay una o sea se está contando se cuenta una escena de celos por ejemplo pero esa escena de celos sucede en un lugar tan extraño y en una en una situación tan digamos en una realidad tan alterada que que parece que estuviéramos hablando de otra cosa y sin embargo estamos hablando del amor y de y de y de la relación y de cómo funciona o incluso cuando hablo de la maternidad o de de los hijos o de los padres no sé es eso poner a jugar los vínculos en contextos extremos y y pensarlos desde desde otro lugar no pensar los temas que que a mí en lo personal me inquietan y y bueno que creo que hoy por hoy en este en este mundo en este presente nos inquietan un poco a todos definitivamente y hablando de la maternidad creo que nos vamos a quedar con esa frase tan contundente de que una madre puede ser también un arma que 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 se mencionó por ahí son de esas frases que no se le olvidan a uno nos preguntan que si el libro está disponible en inglés compartimos ya el kindle pero yo creo que no está disponible en inglés todavía no está en español muy bien hay planes para traducir me encantaría si hay algún traductor en la sala bienvenido perfecto ya ya haremos por ahí el aviso bueno estamos sobre el tiempo tenemos cinco minutos para despedirnos Gabriela Laura si quieren hacer una conclusión de despedida se las agradeceríamos muchísimo adelante bueno no yo más que nada agradecer agradecer el espacio agradecerle a Gabriela la lectura tan cuidadosa del libro y y bueno su su apoyo en esto y como dijo ella al principio nos conocemos hace bastante nos hemos leído nos acompañamos en nuestros libros y y bueno me me parece como muy valioso el aporte y la y la mirada sobre todo eso y bueno y obviamente a vos también Alfredo y al espacio que nos han dado y bueno espero que que les interese el libro y y los temas y que más allá de de esto de lo perturbador o del del horror o de lo del no sé lo que puede espantar como dijiste vos que lleve a quizás hacerse algunas preguntas ¿no? eso me parece como como interesante bueno gracias a ustedes dos yo también me sentí muy cómoda conversando con ustedes Laura sabés que te admiro que estoy súper orgullosa de este libro que me encanta y y nada espero que sigamos trabajando juntas y publicando muchos más muchas gracias a todos los que nos están escuchando nos van a escuchar en diferido fue un placer estar acá así que Alfredo gracias y a la directora que está por ahí también un beso grande para todos que estén bien muchas gracias pues muchísimas gracias Laura y antes de ir nos preguntan ¿qué estás escribiendo ahora? estoy escribiendo cuentos tengo dos cuentos en proceso rarísimos también volviendo porque estuve escribiendo algunos cuentos un poco más realistas pero ahora volví a la senda de lo extraño y y estoy bastante interesada y y estuve escribiendo un poco de no ficción bueno creo que vos fuiste lector de algunos de esos de esos textos no ficciones todavía los recuerdo y y la verdad que fue un gelero que me interesó muchísimo muchísimo y sigo sigo profundizando en esa línea también maravilloso no puedo esperar a seguir leyendo esa esa otra parte de ti que también estuvo maravillosa tengo aquí un reconocimiento que te hace la universidad nacional autónoma de méxico en san antonio por la presentación extraordinaria presentación y lectura de tu libro la belleza ajena en san antonio texas el 23 de junio del 2022 y lo firma la directora de la unano san antonio ingeniera paula de gortari te vamos a hacer llegar este reconocimiento muchas gracias para que lo tengas porque recordamos a la gente que ellas están conectadas desde la argentina esta tarde noche para ella seguramente en esta primera sesión de los diálogos norte te hago literarios norte sur que del que ya les traeremos otras propuestas muy pronto pues yo voy a despedir la transmisión en facebook no sino agradecerle a todos los que nos acompañaron y a los que verán esta transmisión en diferido muchísimas gracias nos vemos a la próxima buenas noches